Estoy aquí en lo que es el Phoenix Park, un parque para esquiar en Corea del Sur. Vine aquí a un campamento de snowboard. No sé, bueno, como pueden ver, o no sé si pueden ver, pero está nevando un poquito. Ha estado nevando desde que venimos, lo cual es algo bueno porque por mí te queda mucha nieve, pero también es algo incómodo porque la nieve se le metió a uno en los ojos y muchos de nosotros no tenemos protección. Por ahí está un parque de agua que ahorita no está funcionando. Aquí este se llama el Centro Plaza, hay un Baskin Robbins, Family Mart y comida. Es la montaña, no sé qué hay más. Aquí está el parqueo, ven los cajos cubiertos de nieve desde que está nevando. Allá dice The Hotel, es, no sé, The Hotel, mientras que estos son condominios, no es que estoy yo. Aquí pueden ver ahora, incluso en el balcón hay una buena cantidad de nieve y eso que solo estudié. El cuarto con mucho gusto, eso nos mostraría, pero lamentablemente se llevaron la llave. Y es que los coreanos tienen una costumbre peculiar de que cuando vienen al campamento hay un cuarto de niñas y un cuarto de niños y como que el cuarto de niños tiene, cuando está aburrido en la noche, llama al cuarto de niñas para que vengan a jugar con ellos. Y las niñas estaban tan emocionadas y tan nerviosas y tan desesperadas porque las llamaron. Así que hace poco tiempo las llamaron y fueron a un lugar y como no llegaban, cuando ellos llegaron ya había otro equipo y regresaron tarde. A mí me sorprendió que habían regresado porque para mí que jueguen todos juntos. Pero al parecer no, entonces fueron a otro lugar donde los llamaron y yo me quedé dormindo porque tengo un poco de molestia en la garganta y en el... Está frío. Y en la cabeza. Un vello oscuro. ¡Ah! Casi me caigo. Aquí en la ventana. Yo los voy dejando que me voy a hacer chuchu. Yo los voy a hacer chuchu. Yo los voy a hacer chuchu. Gracias.